Julián Álvarez empezó jugando en el club atlético Calchín. A los 11 años probó en el Real Madrid, pero su fichaje no se produjo debido a la política de fichajes de menores de 13 años. A finales de 2015 se unió a las categorías inferiores de River Plate y finalmente, en enero de 2022, tras varias semanas de negociaciones, se hizo oficial su venta al Manchester City. El origen del apodo de la araña viene de su infancia. Su hermano mayor, Rafael, decía que parecía que tenía ocho patas jugando a fútbol porque nadie podía quitarle el balón. Y más tarde, Julián empezó a celebrar los goles con el gesto de Spiderman lanzando tres arañas. ¿Quién será el próximo futbolego de la colección? ¡Gracias!